Saludos a los amigos de eventos en red. Eventos se lee y se ve. Está con nosotros uno de los artistas más queridos. Ha llegado a Madrid desde Italia el famoso Colocho. Colocho, bienvenido. Hola Sandrita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias a las cámaras por darme la oportunidad de estar aquí. Ya lo saben, C-O-L-8, el Colocho. Bueno, cuéntanos que estás de gira promocional. ¿Llegas a Madrid procedente de...? Así es, estamos promocionando lo que es el nuevo álbum de manera clásica, que estamos presentando el primer trabajo, que se llama ¿Cómo bailaba? Ahí está, para que lo miren en YouTube, en todos los sitios, en todos los portales web. Estamos en el territorio español, ya visité Barcelona, Valencia, ahorita vengo de Alicante, estoy aquí en Madrid, mañana estaré en Madrid, el día viernes terminaremos en País Vasco. Bueno, vamos a hablar de manera clásica. ¿Qué es? Así es, de manera clásica, es el nuevo trabajo del Colocho, es con el nuevo sazón que venimos, con el flow que venimos. De manera clásica, como lo dice su título, es la misma música que hemos escuchado siempre, lo clásico, lo que siempre hemos bailado, old school que le dicen. Pero hecho de manera 2015, o sea, con un nuevo flow, siempre teniendo en cuenta lo del pasado, por eso está de manera clásica, que está muy guay. Bueno, hablemos sobre cómo bailaba, sobre este tema musical que tiene su videoclip. ¿Cuál era la intención de poner a esa mujer a bailar ahí de forma sensual? Y de contarle al mundo que lo que te interesaba de ella era que era guapísima, pero que bailaba muy bien. Hombre, me gusta hacer notar mucho lo que somos nosotros, la comunidad latina. En este video, obviamente, usé una mujer latina, suramericana, ya que una mujer cuando te baila, Sandra, uno queda guau. Y si baila bien, pues mejor todavía. Esta canción es muy sensual, hay mucho coqueteo, mucho juego así. Quería hacer ver, junto a eso, como te decía, la sensualidad que tienen las mujeres latinas, lo que pueden provocar cuando bailan y pues lo que uno piensa, la sensualidad que transmiten cuando bailan. Bueno, este trabajo discográfico, ¿qué más tiene para el fan, para el seguidor del coloche? ¿Qué más tiene? Primero que todo, muy buena música, todo tipo de música. Tengo música romántica, reggaetón clásico, maleanteo para los parceros, para los que les gusta el rap y nada, todo es buen producto. Bueno, ¿cuándo obtendremos el disco completo? ¿Tienes el primer sencillo lanzado? El primer sencillo, sí, como tú dices, ya salió, que es como bailaba. Ahorita estamos trabajando lo que es el segundo, porque pues obviamente queremos trabajar a buen nivel, a nivel profesional, hacer un buen trabajo para que la gente se lo pueda disfrutar al máximo. Ahorita viene, ya viene la próxima canción que no les voy a decir nada porque les dejo en ansia y tienen la sorpresita. Bueno, eres un joven, nacido en Santiago de Cali, en Colombia, pero radicado en Italia, ¿desde hace cuánto? Así es, vivo en Italia hace 11 años, en pocas palabras, pues crecí en Italia, estudié también obviamente en Italia, hablo el italiano perfectamente, tengo la nacionalidad italiana, pero nunca, nunca, nunca me olvido de mis raíces colombianas. Bueno, y en Italia, ¿cómo es la gente con este género musical? La gente, la gente me ha dejado boquiabierto, porque así no entiendan el español, así no sepan qué dice la canción, de todas maneras se dejan contagiar, se la bailan, y para mí es una satisfacción ver que otra persona así no me entienda, pues se bailan mis canciones. La gente lo está aceptando mucho, me está apoyando mucho, no puedo más que estar contento. Bueno, hay que decirle a los televidentes de eventos en red y a los lectores que El Colocho es un artista que no hace uso de la palabrería o como dirían nuestros padres de las groserías para poder llegar al público juvenil. Así es, pues, mis productos son 1A, o sea, apto para todo tipo de públicos, no me gustan las malas palabras, no me gusta maltratar a la mujer vocalmente, o sea, no me gusta decirle malas palabras a la mujer, no me gusta decir barra basada, groserías cochinadas, no me gusta. Creo que tenemos la inteligencia para poder decir mil cosas, no solo de esa manera, ¿sí me entienden? O sea, las cosas se pueden interpretar en muchísimas maneras y se pueden decir de muchas maneras sin que suene tan feo y tan vulgar. Entonces, por eso mi música tiene buen contenido, se lo recomiendo. Hace unos meses te presentaste en una feria muy importante en Italia, eres de los pocos artistas latinos que lo ha hecho. Así es, estuve, ya tuve la oportunidad de estar dos veces en la tarima de la Feria Internacional de la Música, este año fue la segunda vez, el año pasado fui el primero y el único latino que estaba en el evento. Este año ya, creo que, por lo del año pasado nos dieron espacio, ya llamaron otros artistas, ya nos dieron más espacio, más tarimas y la cosa fue súper, súper. Había gente de todos los lados, de todo tipo, hasta rockeros me estaban ahí viendo y decían, ¿qué es el reggae todo esto? Pero estaban contentísimos y nada. Bueno, ¿cuáles son los artistas del género que más admiras? Hombre, tengo, hay muchos artistas, los cuales son un ejemplo, como por ejemplo lo es Daddy Yankee, como por ejemplo lo son Parruco, Arcángel, Don Omar, son personas que de todas maneras son pioneros y como siendo colega, digámoslo así, porque somos cantantes todos, no puedo hacer más que admirarlos, porque por su gran recorrido y por su personalidad. Bueno, cuéntale a los televidentes de eventos en radio y a los lectores, ¿en qué consiste esta promoción, este concurso que tienes en España? Bueno, el Colocho viene con muchas sorpresas, viene aparte buena música, tengo buenos regalitos para ustedes, porque eso no es sino pedir y pedir, sino que toca también dar. Ahora, vengo premiando una tablet, como le dicen aquí en España, en español es un tablet, una tablet, la cual se la pueden ganar facilito, haciendo un video con mi canción, como bailaba, como ustedes lo quieran, no tiene límites de edad ni de sexo, o sea que me lo puede mandar una viejita tranquilamente, como me lo puede mandar un niño, no hay problema. Cantando la canción, como bailaba, diciendo el nombre, la ciudad donde se encuentra y lo pone en mi página, El Colocho, así de fácil, El Colocho. El video que más like tenga, o sea, más me gusta, ese es el video que ganará y se llevará esta fabulosa tablet para la casa. Bueno, cuéntame, entonces, ¿cómo te consiguen en las redes sociales? Mis redes sociales son facilísimas, www.elcolocho.com, esa es mi página oficial, ahí pueden ver lo que son fotos, videos, de todas maneras están las informaciones del Twitter, del Facebook, del Instagram, que de todas maneras el Twitter son Bueno, vamos a cantarle a Tamara, que está ahí muy pendiente de nosotros, vamos a cantarle cómo bailaba. Tan bonita y con cara de mala, y yo loco para poder sacarla y conocerla bien, y conocerla bien, ve, la vi como bailaba, na, 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 la vi como bailaba, na, 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 y me le acerqué, y me le pegué. Ya lo saben, soy COL8, El Colocho. Colocho, muchas gracias por estar en Eventos en Red. Muchas gracias a ti, Sandrita, muchas gracias a Eventos en Red por darme la oportunidad, por abrir esos megapíxeles para grabarme, y nada, complacido con todos los oyentes, con todos los que están en visualización ahí, muchísimas gracias. Esto es Eventos en Red, lo que se lee y lo que se ve. ¿Te acuerdas de mí? Soy el mismo hombre que dijiste un día que no servía, recuérdate bien, este negro feo que coño... No fui yo que cambié por ti, fuiste tú la que me cambiaste, era yo el que estaba cayendo, tú la nena que me levantaste, eres quien meta la arranca de M.C.O.L.O.cho. Si tú no me besas, que me bese otra, si tú no me quieres, que me quiera otra, si no me deseas, me desean otra, quizás que no, pero te mueres si me beso con otra, si tú no me besas, que me beso... Tan bonita y con cara de mala, y yo loco pa' poder sacarla y conocerla bien, y conocernos bien, tan bonita y con cara de mala, y yo loco pa' poder sacarla y conocerla bien... Hola, ¿qué tal mi gente? Soy COL8, El Colocho, y esto es un saludito muy especial para mi gente de Eventos en Red, lo que se escucha y lo que se ve, ya lo saben, lo mejor... www.elcolocho.com, gracias del apoyo mi gente.